Hay una cuestión bien loca con nosotros y es eso, somos bien, que siempre queremos, somos como los abuelos, que queremos que todo el mundo esté en grupo. Casi sobrevivimos. Nosotros no somos más fuertes que un oso, más rápidos que un león, nada más rápido que ningún animal que nada, no somos ágiles quizás un poco, pero somos bien débiles solos. En la selva, un humano solo es la cherry. Fácil. Es en grupo que podemos colaborar. Hay gente que se cree que puede en la selva. Y me ha pasado, me pasó con una vegana. Yo saqué un quote de aquí, que yo se lo digo a todo el mundo jodiendo, yo le digo, no porque tú seas vegana, el león en la sabana africana te va a dejar de brincar encima. Pero hay dos. Yo tengo una amiga vegana. Y yo pensaba que sí. Yo tengo una amiga vegana. Y yo voy a enseñarle las fotos. Mira, yo como es vegana. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Cuántos años tienes que ser vegana para que el león te considere vegana? O si cuando tú vas al león tú le entregas, ¿verdad? Como el vacuo ID. Tú le dices, mira, yo soy vegana, que tengo mi experiencia. Un resumen de eso. Cabrón, lo que pasa es que me pasó ver un video de este tipo que es un trainer o que lleva años trabajando en wildlife, whatever mierda en África. Y él está haciendo una cosa con un león y el león súper friendly. Y ella me dice, ay, yo estoy loca por hacer eso algún día. Y yo le digo a ella, nena, tú te paras frente a un león y te va a arrancar la cabeza. Mínimo, te da un sopetazo jugando y te arranca la cabeza. Nene, claro que no. Y yo, ¿cómo que claro que no? Claro que no. Yo soy vegano y yo cuido los animales. Y yo, Hacho, te lo juro, te lo juro. Cabrón. ¿En serio? ¿Te lo dio en serio? Cabrón. Y me lo dijo 37 años. Ya sabes lo que es un león. Te has visto un león. Cabrón, yo nunca en la vida me había sentido tan... Yo me sentí bruto. Yo me sentí bruto. Como que al punto, cuando lo dicen con tanta confianza, a ti no te pasa que tú dices, pues estaré, como que estaré yo mal. Hay algo que yo calcule mal. Tanto meditar, tanto libro de esas gurus, tanta mierda, tantos años he retirado en el Tibet y nunca logré este poder. Y esta cabrona, su poder de convicción con su veganismo. Le va a funcionar cuando esté en la selva. Yo te garantizo. Y yo nunca le diría, se haría mal. Pero sí quiero que se le dé algún día la posibilidad. Sería como que si se va... Como que tú dirías, mira, si se va a morir mañana como quieras. Que lo haga. Que se muera hoy y que el león para probar. Claro, claro. Pero... Pero no que se muera mucho antes para que... Oye, y que si de repente ella lo logra. Yo soy el primer cabrón que voy a decir. Esta mujer es la segunda venida de Cristo obligado. Pero no me... O es un león morón. O es un león. O es un león. Le tiraron cuatro daltos. Porque yo creo que para el león... Es más, yo creo que el argumento es en lo opuesto. Porque si tú cazas bien y cazas otros animales, tienes un mejor argumento para que el león... Tú dices, wow, 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 wow. Déjate a mí, yo te puedo ayudar. Todas esas casas de comida. Yo puedo conseguirla por ti, yo sé cazar. Pero un vegano el león me va a decir, tú eres inútil para mí. Que vas a buscar una fucking fresa. O sea, tú has visto mi tamaño. Tengo que comer mi fresa. Y en África, ¿qué vas a buscar? Un tuérculo por ahí. A ver si tú encuentras alguno. Vale, voy a comer berenjena. En vez de comer venado. Ah, no, no mates el antílope, por favor. Cuida a los animales. O sea, hay un viaje que... Pero ¿cómo llega a esa lógica? Yo no entiendo. Porque están en un viaje de que todo se resuelve con el veganismo y con las buenas vibras solamente. Es como si la naturaleza no existe y responde a... Mira, puñeta, no hay un jodio gurú que realmente se atreva a decirte a ti, sí, 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 tú puedes hacer esto, esto, lo otro. No, es que estamos en una experiencia de ser humano. Esto... El mundo es así y todo... Las culturas son como son y los animales son como son. ¿Por qué tú quieres cambiarlo? Ah, porque tienes un perro en tu casa que domesticaste o un gato que te pichea. Pero es comida que no sabe buena. Eso yo estoy seguro. Ya estoy seguro. Para muchos leones sí. O sea, el cabernico es como que, cabrón, con esa comida aquí no la hace niña y no te la comes. Está cabrón, hermano, porque es como... Ves cuando complicamos las cosas con idealizaciones. Pero también es como una desconexión del mundo natural y de la historia humana y de la evolución y de lo complejo que todo es esto. Y como que... Fake it till you make it. Or till the lions eat you. Hay una cuenta que se llama Nature is Metal en Instagram. Duro. Búscala. Hay veces que yo la quito porque es algar. Nature is crazy shit. Eso es lo que es nature. Hay cosas bonitas. Una estaba... Estaba una bebé jirafa súper bonita jugando ahí con unas plantas, qué sé yo qué. Y al final del video una leona... Y se la come. Y eso... Eso es lo que pasa. Como Carl Pilkington dice, ningún animal se muere de viejo. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Es verdad. Los humanos como que ya cansados, ya llévame a los animales, no le pasa a ellos. Yo creo que nos falta más guerra. No, no, no. Cabrón, estamos hablando... Tú dices que nos falta más guerra. No, te lo digo jodiendo. No me lo cujas literal, cabrón. No, pero ¿a qué te refieres? Como que para así, para sacar a la par de gente. No, si se me... Nosotros somos... Tú y yo somos... Nosotros somos jardineros. Sí, nosotros los primos que nos vamos, obligados. Por eso te dije. Yo te dije, yo no tengo problema en decir que yo no soy el... En una guerra, yo soy el weakest link, obligado. Yo no tengo ningún problema con decirlo. A mí yo no tengo nada que probar. Yo no lo tengo más grande que nadie. Al contrario. Eso sería bueno porque tú pudieses sentarte con los soldados y ayudarlos a que mentalmente estén enfocados y estén in the zone. Y eso es útil. Sí, bueno, estratégicamente... Tienes como que ser útil para el útil es útil. Sí, bueno, yo... Ah, eso está bueno. Bueno, el ser útil para el útil es útil. Me gusta. Las tres. Uh, ser útil para el útil es útil. Me gusta. Esa camisa tienes que hacerla obligado. Ah, bueno, me ponemos con tu carito. Beto, Beto Podcast. Porque ser útil para el útil es útil. Uh, me gusta. Ya veo gente con el brazo así tatuado de lado. Ser útil para el útil es útil. Ha, 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 ha